Día 43 Día 43 Y tengo el placer Darme a conocer Darles a conocer lo que yo sé Con algo más que palabras Con algo que huela como el mismo alma Se llama poesía Y gracias a eso obtengo la calma Y la alegría Yeah Oye, la calma y la alegría La alegría Yeah Cada día me sorprendo más de ver Cómo el mundo se evapora Y somos nosotros los culpables a todas horas Inculcarte educación significa Que le digas a una mujer señora Que dejes paso y dejes sentarse Primero a quien tiene un niño en brazo Así, te piénsalo y no digas paso Si dices paso, eres un pasota Pierdo la educación y entonces te diré idiota El tiempo está contado con cuenta gota De lágrimas mías En un pantano flotan Izquierda o derecha ¿A quién votan? Somos diferentes o somos iguales Ningún presidente ha cambiado mis vocales Ni mis maldades Ni mis mensajes Menos van a venir a vestirme a mí de traje Critican las vestimentas por algo de que hablar Ya que en realidad no respetan la cultura de esta ciudad Ni la del rap ni nada ¿Me oyó? Aquí se respeta Lo único que nadie toca son mis jodidas letras Lo único que nadie toca ni tocará son mis jodidas letras Letras de dolor 43 letras de calor 43 letras con sudor Que se escriben hasta que esté amaneciendo el sol 43 letras con dolor 43 letras de calor 43 letras de puto sudor 43 letras de calor 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 Gracias a eso obtengo mi calma, MG siempre fuerte, la palma. Gracias a todos por ver el video.